Bienvenidos a la Sala de Juntas Barista del Hotel Pop Art Las Colinas, ubicado en la Carrera 22 Nº 2020 Manizales Caldas, perteneciente a la cadena hotelera A13 Hotels. En caso de emergencia, mantenga la calma. No corra, no grite, no empuje. Es fundamental al momento de evacuar. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. No actúe por iniciativa propia. Ubique y siga las indicaciones de ruta de evacuación presentes en el lugar. Abandone el auditorio de forma ordenada. No permanezca en los pasillos. Podría obstaculizar las rutas de evacuación. Esta sala cuenta con una salida de emergencia que se encuentra en la parte posterior. Identifíquela en este momento. En caso de evacuar, ubíquela. Ayude a quien se encuentra en dificultad, como personas con algún tipo de discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Salga de la sala y siga a su costado izquierdo. Allí hallará las escaleras. Baje por el lado derecho hasta llegar al lobby. Siga de frente. Encontrará la salida principal del hotel. Gire hacia su derecha. En este sitio está ubicada la bahía, lugar del punto de encuentro, donde lo estará esperando el grupo de evacuación del hotel para brindarle toda la ayuda necesaria. Recuerde utilizar correctamente las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Estas ayudan a salvar vidas. Esperamos disfrute de su evento en el hotel Pop Art Las Colinas. 3C Hotels